Hola, ¿qué tal familia bonita? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Mara. Aquí estamos compartiendo con usted el amor de la familia por medio de la comida. En esta ocasión vamos a preparar una costilla de cerdo al horno. Ajá. Es para cualquier evento familiar, ¿verdad? O cualquier ocasión. Cualquier ocasión es buena para preparar. Para preparar. Estar juntos con la familia. Exactamente. Entonces, se llama costilla de cerdo en salsa de mango. Ya tenemos aquí los ingredientes. Aquí está ya la costillita. Ya la limpie, le quité lo más que pude de grasa. Ajá. A mí me hubiera gustado que la costilla hubiera sido entera, ¿verdad? Pero la mandé a comprar y no llegó como yo quería. Pero bueno, está bien así. Ahí se ven los huesitos. Así está bien. Por acá tengo pulpa de mango, azúcar, pimienta gorda, ajos, sal, vinagre blanco, cebolla, mantequilla, chile guajillo y tengo por acá dos chiles chipotles secos que son opcionales. Tanto el guajillo como el chipotle ya están desvenados. Bueno, pues vamos a empezar a preparar nuestra costilla en salsa de mango. Ahora de la molienda, familia. Aquí está la cebollita que vamos a poner aquí en el vaso. Los ajos. Ajos grandes. Pimienta gorda. Una cucharadita de sal. Mantequilla fundida. O derretida. O derretida. Vamos a bajarle aquí con el, con esta cucharita que se vaya toda la mantequilla. Qué gran invento el del silicón porque es a eso se puede utilizar estos utensilios que son tan prácticos, ¿verdad? Agárralo pues. Sí, no se queda nada en las cacerolas. Y molemos. Pues aquí estoy untando las costillas con todo lo que, lo de la molienda. Que es la mantequilla, que es la mantequilla, el ajo, los ajos, la cebolla y las pimientas gordas. Y la sal. Y la sal, claro. Y ya la vamos a meter al horno. Por cada kilo de costilla, de cerdo le damos una hora a 200 grados centígrados. Bueno, pues vamos a tapar ya nuestra charola. La metemos aquí, que quede bien asegurada. Con la parte de... Siempre con, siempre con lo brillante hacia adentro. Ah. Voy a poner otra parte del niño. ¿Y esto para qué? ¿Para que conduzcan los óbitos? Sí, lo que pasa es que lo brillante hace las veces de fuego. Y ya se va al horno, familia. Metemos nuestra charola con costillitas de cerdo. A 180 grados por 30 minutitos. De sartén vamos a caramelizar el azúcar. Hasta que se ponga así doradita. Bueno, pues el azúcar ya cambió de color. Le vamos a poner aquí los chiles guajillo y los chiles secos chipotles. Están partiditos. Desvenados. Sí, están desvenados, así es. Ahora le vamos a poner aquí el mango. Vamos a poner aquí el mango. Mi papá, esta es la película. Así es. Ahí le ponemos vinagre blanco. Y vamos a bajar el fuego. que se cueza el mango, que se caramelice, ajá, y hay que estar cuidando esto. Ya vamos a preparar a moler, mejor dicho, a moler nuestra... La hora de la molienda. Sí, la hora de la molienda, así es, hija. Vamos a hacer la salsa de mango. Con los ingredientes que previamente pusimos, como el azúcar caramelizada, los chiles guajillos, los chiles chipotles, el vinagre blanco. Todo eso va a contener nuestra riquísima salsa y, claro, obviamente el mango. Vamos a licuar nuestra salsa de mango. Y regresamos nuestra salsa de mango al mismo sartén, familia. Así debe de quedar, porque ya es para terminar con nuestras costillitas. Esto es para que queden bien ricas las costillitas. Y le prendemos. Le vamos a poner, sí, un poquitín de sal. Poquita, ¿verdad? Así con los dedos, nomás un poquitín. Así. Y aquí la estamos moviendo, porque hay que estarla cuidando, porque está bastante espesita. Bueno, esta costilla en salsa de mango tiene que estar dos horas y media en el horno. Lleva una hora. Entonces, le vamos a quitar el papel aluminio. Se lo vamos a quitar y le vamos a dar media hora, así, de ese lado. ¡Ajá! Familia, ya las costillas de cerdo ya tienen dos horas de que estaban en el horno. Entonces, ya están aquí. Y ya les estoy poniendo la salsa de mango. Ya para meterlas diez minutos, quince minutos de cada lado. Y la salsita debe de quedar así, espesita, porque sí se tiene que adherir aquí a la costilla. Entonces, no debe de quedar aguadando. Debe de quedar así, espesa. Entonces, la vamos a meter otra vez al horno. Y le vamos a dar quince minutos de este lado y quince minutos del otro lado. Esta costillita se va al horno otra vez por quince minutitos. Así, sin papel aluminio. Estas costillitas ya tienen quince minutitos de este lado. Ahora lo que voy a hacer, las voy a voltear. Para ponerles la salsa de este lado. Igual voy a ponerle la salsa de mango. Pues ya le pusimos su salsa de mango del otro lado. Y las vamos a meter otra vez al horno ya para finalizar. Y les damos igual quince minutitos. Ya en salsa de mango, pues ya está aquí presente. Lista para degustar. Bueno, aquí tenemos ya nuestro plato con unas papitas a la francesa que están deliciosas también. Estas costillitas son así como para... Como para un evento así de... Donde queremos botanear con los amigos. ¿Sí? Sí, como para botanear exactamente. Pero la verdad que son deliciosas, Fabi. Ajá. Son riquísimas. Son riquísimas. Riquísimas. Bueno. Pues aquí está nuestro platillo. Como siempre yo les invito a que suscríbanse a nuestro canal. Que nos den un like. Que nos regalen un like. Que lo compartan con todos los... A familiares. Y con todos los... Con sus familiares. Y con nuestros amigos. Todos. Suscríbanse a nuestro canal. Suscríbanse a nuestro canal. Si usted nos está viendo por primera vez. Apóyennos suscribiéndose a nuestro canal. Y activen la campanita de su celular para que les lleguen las notificaciones. Si Diosito nos presta la vida, nos seguiremos viendo en otra receta más. Adiós, familia. Adiós, familia. Adiós. 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 Adiós.